Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí La sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora Ahora En cambio no En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Ya Mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti ¿Qué más bastaba respirar? Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No No necesito más de nada Ahora ¿Ahora qué? Me iluminó tu amor inmenso Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme ¿Por qué? Créeme Y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme ¿Por qué? Me haría daño Me haría daño Ahora Ya lo sé Hay Gran espacio Y tú y yo Cielo abierto 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 Créeme Piste Piste Cielo abierto Cielo abierto Créeme Necesitas vivirme un poco más Víveme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Víveme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siento lo que llevo dentro Has abierto en mí la fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Víveme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta Y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instintos Sola por instintos sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche en cada estrella tu reflejo No, mi vida no, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última La última Es mejor si no me fío No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperar a ti No puedo dividirme ya entre tus mil mares Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira Quanto tiempo que por él perdí, que promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos como tú Como yo Es la espera en un teléfono La aventura de lo illogico La locura de lo magico Un veneno sin antidoto La amargura de lo efímero Porque él se marchó Amores tan extraños que te hacen tínicar Te hacen sonreír entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas para no escribir las auténticas Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él Que me vienen y se van que en tu corazón sobrevivirán Que en tu corazón sobrevivirán Son amores, problemáticos como tú Son amores frágiles, prisioneros, son tristes Tan extraños que viven negándose, escondiéndose de los dos Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero, ya sin él No necesito más de nada, ahora que Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme porque Créeme y verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme porque Me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya No se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme esta vez, créeme esta vez Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme porque Me haría daño una y otra vez Si, entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Lo has abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Víveme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, no te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche en cada estrella tu reflejo Sí Mas todo esto no me basta Ahora creo No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, no te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última La última Es mejor si no me fío Oh, o, 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 ow E no puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido Ahora que no estás, ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no hay tiempo de explicarte Ni preguntar si te amé lo suficiente Yo estoy aquí y quiero hablarte Ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Esas palabras Las palabras que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos Me llueven los recuerdos De aquellos días Que Corríamos al viento Corríamos al viento Quiero soñar Que Puedo Hablarte Ahora Ahora En cambio En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Di frente a mí Mil cosas Que me arrastran junto a ti ¿Qué tal Bastaba respirar? Solo respirar Muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Quanto tiempo que por él perdí Que promesa rota sin cumplir Son amores Problemáticos Como tú Como yo Es la espera en un teléfono L'avventura de lo illogico La locura de lo magico Un veneno sin antidoto La amargura de lo efímero Porque él se marchó Amores Amores Tan extraños Que Te hacen Tínica Te hacen Sonreír Entre Lágrimas Cuántas Páginas Hipotéticas Para no escribir Para no escribir Las auténticas Son amores Son amores Que Solo a nuestra edad Se confunden En nuestros espíritus Te interrogan Te rogan Y nunca Te dejan Te dejan Ver Si Serán Amor O Placer Y cuántas Más Lloraré Por él Cuántas veces Volveré a leer Aquellas cartas Que yo Recibía Cuando Mis penas Eran Alegrías Son amores Esporádico Pero En ti Quedarán Amores Tan extraños Que Tienen Y Se van Que En tu Corazón Sobrevivirán Son historias Que Siempre Te contarán Sin saber Si Son De verdad Son amores Fragiles Son La nuestra edad Se confunden Cómplices Son Amores Problemáticos Como tú Como yo Son Son Amores Fragiles Son Mis penas Son Histórias Que Siempre Te contarán Si Son Extraños Que Viven Negándose Escondiéndose De los Dos Ya sabía Que no Llegaría Esta vez Me lo Prometeré Tengo Ganas De un amor Sincero Ya Sin Él Oh 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 No necesito más de nada Ahora que Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro No Créeme Esta vez Créeme Porque Créeme Y Verás No Acabará Más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme Créeme esta vez Créeme Porque Me haría daño Ahora Ya lo sé Hay Gran espacio Y tú y yo Cielo abierto Que ya No se cierran los dos Dis argues Pues Sabemos lo que es necesidad ______ Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque estés todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño una y otra vez Si entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Pídeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí la fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Pídeme sin más vergüenza, pídeme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, deja la apariencia Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro No necesito más de nada Ahora que Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez Créeme porque Créeme y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño ahora Ya lo sé Hay Gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya No se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Pídeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño una y otra vez Si entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Créeme sin más vergüenza Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Lo has abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas Me enfocas Me diriges Pones las ideas Víveme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia Toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no Puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte Y preguntar Si te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte Ahora Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Y las sumerjo Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora Ahora En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas Que me arrastran Junto a ti Que tas bastaba Respirar Solo respirar Muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No